Es miércoles 13 de julio y tenemos para ti la mejor información en 3pm.com.mx. Esta es nuestra portada. Afina Procuraduría Mexiquense, acusación por fraudes y lavado de dinero contra Mir Montalvo. Paga congreso 7 millones de pesos mensuales en suelos a 300 asesores. Si se fue Chico Barrera a Ibiza, pide que le descuente en días que faltó. Crecen no creyentes y baja número de católicos en una década.